Hola amigos de PopFM, ¿cómo están? Soy Umbe y les quiero contar una historia, una anécdota que me acabé de pasar hace poco, que me dio mucha pena pero me dio risa a la vez. Fui por primera vez a Las Vegas a mis primeros Latin Grammys y estando en la ceremonia, no sé qué tomé, no sé qué pasó, pero me empecé, o sea, tenía que ir al baño muy urgentemente, tenía que ir a hacer pipí. Y en las pantallas, en el momento que me dieron ganas, salió mi nombre y salió que estaban a punto de decir quién es el ganador a la nominación que tenía y era un pedo para entrar al lugar porque, o sea, todos los artistas, imagínense, estaban afuera porque no podías entrar mientras están en comerciales o en presentaciones. Entonces yo tenía como un saco con capa y me salí corriendo en friega, fui al baño, había una fila como de 90 personas en el baño, entonces me lo salté a todos a la chingada. Llego al baño, voy al baño todo y salgo y estaban todos los directivos de Sony y yo tenía la bragueta abierta con la camisa blanca que traía un pantalón negro y una camisa blanca muy aguada y tenía toda la camisa salida por la bragueta y me quedé así como una hora. Así entran los Grammys, así entran a todos lados, así saludo a gente. Nadie me dijo nada. Esos son puntos menos para todos los que me saludaron, pero ya después me dio risa cuando me dijo mi mamá, me dio mucha pena, pero ya pensándolo creo que es bueno contarlo. Así es que disfruten, hagan lo que quieran con esa historia, nada más no la difundan. Los quiero. Bye.